Gracias para ti y para todo el mundo, buen viernes, buen fin de semana. Vamos a hablar de HPV, es un tema virus de papiloma humano que no nos vamos a cansar de hablar para hacer prevención y vamos a hablar con la doctora Ariadna Causade, ella obviamente ginecóloga y especialista en el tracto genital inferior y has estado hablando de este tema, bienvenida, me encanta volver a poner en la mesa este tema, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, mira, de hace muchos años hablamos de este tema y yo creo que de 2006 para adelante, con la aparición de la vacuna, es cuando realmente empezamos a hablar mucho más del tema para que se conozca en realidad qué es, qué es y cómo es que actúa. Vamos a contar una vez más de qué se trata este virus. Es un virus muy pequeño, muy pequeño, que hoy por hoy se dice que el 80% de las personas en algún momento de su vida tienen contacto con ese virus, se habla en algún congreso que en realidad debería, tal vez sea el 100% de las personas, todos tenemos la posibilidad de contaminarnos y contagiar ese virus, es mucho más fácil contagiarse en la juventud, es muy común los porcentajes más altos alrededor de los 20, 22, 23 años y es muy rápido la posibilidad de contagiarse, mucho menos la mayor, la paciente adulta, madura, pero la posibilidad de contagiarse durante toda la vida. Hombres y mujeres, a pesar de que nos afecta a las mujeres de repente más que a los hombres, pero los hombres no están fuera del tema, son parte. Igual que las mujeres. El hombre lo que tiene a veces por un tema anatómico, tejidos, epitelios o lo que fuera, es que a veces se les va más rápido, pero las mujeres y los hombres pueden tener los dos y no hay un contagiante y un contagiador que anda por ahí, un contagiado, un portador, nada, no, no existe, las dos partes son iguales. Bien, ¿el contagio sigue siendo en la relación sexual? No necesariamente. Ajá. La mayoría de las veces sí, pero se ha visto que también existen otro tipo de contagios, contacto de mucosa, mucosa, piel, piel, hasta en fomite es lo que se dice, contaminación externa y todo, no necesariamente en la sexual. ¿Contaminación externa te referís a fluidos, te referís a ropa, te referís también? Sí, también, está estudiado y también, inclusive existe un pasaje transplacentario de madres a hijos. Bien, o sea que el preservativo es importante, pero bueno, tampoco es condición suficiente. No alcanza, no alcanza, para nada, porque la parte externa sigue teniendo contacto. Bien, igualmente se sigue sugiriendo el uso. Por supuesto. Porque además hay como un mito, ¿no? A veces se relaciona esto como con una enfermedad de las que no te gusta tener, ¿no? Exacto. Que está mal visto por la sociedad, sin embargo es otra cosa. Exacto, aparte lo que pasa es que tenemos un mal concepto, a veces una cosa es una enfermedad de transmisión sexual, otra cosa es una enfermedad venérea, existe como esa cosa mezclada. Hay como un mito. Exacto, y ahí es donde empezamos a manejarnos mal ya. Perfecto. Recién mencionaste la vacuna. Sí. La vacuna ha sido polémica, pero para gente que de repente no tiene la información, y vamos a explicar por qué de verdad tú la recomendás. Sí. Primero que nada, recordar una característica del virus, que el virus, una vez que entra en el organismo, tiene un ciclo epitelial, se mete en la piel, en las mucosas, pero nunca entra en la sangre, a diferentes de otros virus. Con lo cual no tenemos viremia, no tenemos fiebre, no nos sentimos mal, no tiene el contacto. Al no entrar en sangre no genera anticuerpos en forma espontánea, no generamos anticuerpos cuando no se entra el virus. O sea que tampoco nos damos cuenta. No nos damos cuenta, es totalmente asintomático, y de resolución espontánea la mayoría de las veces. Pero con una vez que ingresa, no sabemos qué nos pasó, entonces no generamos anticuerpos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que algo nos genere los anticuerpos que no podemos generar nosotros, para prevenir el contacto después entre mucosas. ¿Qué es la vacuna? ¿Cómo está constituida? Que el virus, como tiene partículas muy chiquititas, la vacuna que hicieron, es ingeniería genética, es una vacuna extremadamente compleja, y que se hizo generando unas partículas iguales, iguales al virus, entran en la sangre mediante un pinchazo en el brazo, como cualquier otra vacuna, y genera anticuerpos. El organismo piensa que es el virus y genera anticuerpos. Lo combate. Pero nunca entra nada viral, porque son partículas sin carga viral. O sea que me estás diciendo que es diferente al resto de las vacunas, donde sí te inoculan un bicho para hablar en criollo, ¿no? Te ponen, y el cuerpo justamente genera ese anticuerpo. Acá no. Por eso es una vacuna sin riesgos. No genera, no inocula en lo que se llama el ADN, la carga genética del virus que puede generar. Acá simplemente la reacción del organismo frente a algo que lo engañamos, como quien dice, pensando que entró el virus. Se habla de vacunar en forma gratuita en este país, dentro del sistema de vacunación, niñas de 12 años. Tú me vas a explicar la cantidad de dosis. Pero también una adulta, una mujer, se lo puede dar, inclusive sabiendo que tiene el HPV. Exactamente. La vacuna se recomienda entre los 9 y 26 años. Se está dando hoy por hoy con el certificado de esquema de vacunación en forma, por ahora, voluntaria, a los 12 años, y se da hasta los 26, pero en realidad se lo pueden dar durante toda la vida. Es más, hoy por hoy una nueva vacuna que ha salido se recomienda ya hasta los 45 años. Y cualquier persona en realidad se la puede dar. Es más, algunas pautas dentro, por ejemplo, de la Sociedad Española de Colposcopía, se recomienda dentro de las pautas, después de la cirugía por patologías premalignas, sistemáticamente la vacunación posterior, y no importa la edad de la paciente. Bien. Sabemos que HPV hay un montón de cepas, algunas que no te enterás, como tú decías, otras que no son oncogénicas, pero que producen algunas verrugas. El PAP sigue estando indicado, el PAP a Nicolau sigue estando indicado todos los años, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos muchísimos tipos, más de 200 tipos de virus de HPV, aproximadamente entre 30 y 40 son de la esfera ginecológica, dentro de esos 30 o 40, 15 son los oncogénicos, los más agresivos, y esos son un poco los que, pero normalmente no nos vamos a enterar. Entonces, como no nos vamos a enterar, y esto, como decíamos, es asintomática de resolución espontánea, porque la mayoría bien entra, sale y no nos enteramos. O sea, que no hay ni siquiera un tratamiento. No hay tratamiento, no nos enteramos que está. Entonces, claro, la realización del PAP a Nicolau, independientemente de la vacuna, es totalmente, es indiscutible, debe seguir haciéndose el PAP a Nicolau, si es posible, todos los años, eso es una detección independiente, que puede determinar determinados cambios que nos van a llamar la atención para que podamos detectar y tratar oportunamente una lesión antes de que llegue a ser seria. ¿Este virus, si vos tenés altas o bajas las defensas, se manifiesta como si fuera un herpes, por ejemplo? Exactamente. Un estrés intenso, una caída de la inmunidad por alguna otra causa. El tabaquismo, tremendamente importante, porque elimina no solamente la inmunidad en parte sistémica, sino la inmunidad local a nivel del cuello del útero, contra lo que el HPV ingresa y está a sus anchas, porque nadie lo detiene. Y eso también afecta. Sabemos que las cepas complicadas o las que generan cáncer de cuello de útero son dos. Sin embargo, hay vacunas que cubren dos, cuatro, y ahora hay una nueva, que no ha llegado al país, pero que sabemos que cubre hasta nueve cepas. Hasta nueve cepas. Las oncogénicas que podrían llegar a tener un cáncer de cuello son 15. Dos son las que tienen el 70% de la mayoría de los cánceres. Pero hoy por hoy tenemos una nueva vacuna, que se está en algunos lugares, se está comercializando, todavía no la tenemos acá. La que tenemos acá es excelente y no vamos a dejar de vacunar con la que tenemos, porque hay una que va a venir después, porque igual lo podemos usar después, pero esta ya cubriría nueve tipos. Bien. La vacuna es preventiva, la vacuna está hipercomprobada. Totalmente. Cuando uno mira bibliografía, a veces tiene que mirar que sea médica, que sea de la OMS, que sea de lugares serios, porque a veces en Internet es como un mundo donde uno navega y hay falsas noticias, lo que se llamaba fake news, y genera mucha resistencia a veces de las mamás. Sí, claro. De las mamás para... Y entendibles. Tienen que firmar por las hijas, ¿verdad? Exactamente. No es algo que va si te lo dan, te preguntan. Es que yo creo que si no nos preguntan y nos dan junto con la Tietánica, nos dan esta, nadie se va a cuestionar nada, porque si no se pregunta es porque no debe tener riesgos. Entonces creo que la cosa viene por ese lado, dejar de preguntar. Pero sí, sin duda, el tema de la información es muy importante. Teníamos una pregunta, a pesar de que hemos dado tanta información, probablemente hemos contestado la mayoría de las preguntas, pero si la tenemos te la voy a trasladar. ¿Y tal? Vamos a ver qué es lo que nos dice Luciana. Mi hija cumple 12 años, pienso que es importante que se dé la vacuna, pero he escuchado tantas contraindicaciones que me da un poco de miedo. Es un poco remarcar lo que decíamos recién, ¿no? Pero es que yo entiendo a la mamá de Luciana, sin duda. Yo creo que si yo no sé realmente lo que pasa, si tengo mucha información que me dice que tiene riesgo, yo tengo una hija de 12 años, la quiero proteger, no la quiero agregar un riesgo. Entonces, casi todas las patologías que se han visto en relación, estamos hablando que se han dado 300 millones de dosis en el mundo, en el cual estamos hablando de muy pocos casos puntuales en algunos países que se estudiaron al fondo cuando se vieron ese tipo de patología, cuando se vieron esos posibles efectos adversos, y es el mismo porcentaje que la población general. Nada pudo ser relacionado claramente a la vacuna. Pero a la mamá de Luciana, yo la entiendo. Perfecto. Sabemos que además el cáncer de cuello es generado sí o sí por el HPV. No así, si tienes un HPV, no te asustes, tenés que hacer la consulta y hacerte los chequeos. Exacto. Un placer tenerte, Ariadna. Como siempre, seguiremos hablando de este tema para promover salud. Bárbara. Gracias a vos. Gracias. Unos pequeños consejos y seguimos. Gracias. 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 Gracias.